No te vayas Sin quererlo te me escapan de las manos Busco cuando más te amo Yo quiero sentirme amada y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Y ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Así vienes cuando quieres Ya me prefereces si otra te desapareces Y yo quedo aquí Esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Ya de Romero Con pario Orlando Liñán Sí señor Saluden a los cupuleros ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Arriba Medellín! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! No te vayas, no seas tan egoísta No te vayas, no seas tan egoísta Porque piensas solamente en tus benditas convivencias Todo lo malo que hacemos en la vida Algún día, en algún momento justo te regresas Y no quiero que mañana esté llorando Si me ves en otros lados y por otras suspirando Yo no quiero ni pensarlo No lo quiero porque de verdad te amo Y buscas en otros brazos Lo que nunca has encontrado Pues yo lo tengo guardado Y yo quedo aquí Tiendo que no me descartas totalmente Tiendo que no puedes decirme de frente Y yo quedo aquí Tiendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Cambias al son de la luna Más si vienes con el sol Y me enredas en tu duda Justificando tu adiós Cuando te creía tan lejos De pronto te vuelvo a ver Pero cuando más te quiero No quieres corresponder Porque te marchas y regresas cuando quieres Más si vienes cuando quieres Un día me pertenece Y otro día me desaparece Y yo quedo aquí Esperando que no seas a mi valente Que le pongas seriedad a lo que sientes No te importa lo mucho que te amo Y yo quedo aquí Tiendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes No te importa lo mucho que te amo No te vayas No te vayas Ahí ya No te importa lo mucho que te amo No te importa lo mucho que te amo No te importa lo mucho que te amo